Las autoridades investigan la veracidad de los panfletos que circularon en Guapi y Caldono, en los que se amenazan a los alcaldes Plutarco Marino Grueso y José Vicente Otero, respectivamente, además de tres líderes indígenas del departamento. El anuncio de paro armado y toque de queda desde las 7 pm en Guapi se suma a la exigencia de salir del territorio para los alcaldes de Guapi y Caldono. Igual para los líderes indígenas Alfonso Díaz Nene, Guillermo Camayo y Alirio Dumbo, a través de redes sociales, un frente del ELN los declaró objetivo militar. Hago un llamado al gobierno nacional a que en la mesa que está habilitando con los grupos armados del país se muestren resultados, porque ya son muchísimos años y muchísimas víctimas las que se tienen en los territorios indígenas como Caldón. En el año 2021 fueron 17 personas asesinadas con arma de juego. En lo que va de este 2022 son 35 personas. Las amenazas de muerte contra los alcaldes y líderes se dan horas después de cerrado el primer ciclo de diálogos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN en Caracas, Venezuela. Conocidos los resultados de este primer ciclo, donde hay ya temas muy importantes de la arquitectura de este proceso. Entre esos temas está el tema de los alivios humanitarios, crear un ambiente de paz. Entonces esperemos que esa situación tan delicada que pasa en el suroccidente sea verificada por las autoridades. Frente a estas amenazas, el alcalde de Caldón, Vicente Otero, analiza si traslada el despacho hacia la capital del departamento. Desde Popayán, Juan Pablo Velasco, Telepacífico Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!